Bienvenidos a Casa LL. Gracias por permitirnos acompañarlos todos los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde aquí por Canal Congreso. Hoy les llevaremos detalles de lo que fue la actividad legislativa durante esta semana en el Senado de la República. En las comisiones primeras del Congreso de la República se aprobó el mecanismo de rendición de cuentas y transparencia de gestión en un primer debate. La iniciativa del Gobierno Nacional pretende establecer aspectos que puedan mostrar ante la comunidad en general el cumplimiento de la gestión de los congresistas, diputados, concejales e integrantes de las juntas administradoras locales. El ponente del proyecto de ley, senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, nos contó en qué consiste esta iniciativa. Este es uno de los proyectos que radicó el presidente Duque, que como les mencionaba viene de la mesa técnica anticorrupción y genera la obligación para congresistas, para diputados, para concejales y para ediles de rendir cuentas de su accionar. Una vez aprobado este proyecto de ley, el Gobierno Nacional lo sancionará y ya tendremos inmediatamente la obligación, todos los corporados, de presentar una vez al año, al final de cada legislatura o de cada periodo, ese informe que deberá contener unos requisitos mínimos, ya algunos establecidos en la ley y otros que lo que proponemos allí es que el Departamento Administrativo de la Función Pública diga cuáles deben ser los parámetros, cómo debe estar contenido, qué información debe tener para que se lo presentemos a la ciudadanía, repito, cada año, al final de cada legislatura, en el caso del Congreso, de cada periodo de sesiones de las asambleas o de los consejos. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la sesión conjunta, se le harán varios ajustes y se designó una comisión que se encargará de hacer ajustes y exponerlos en la plenaria para su aprobación. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Comisión Quinta del Senado aprobó en un primer debate el proyecto de ley que busca impulsar la reforestación de los bosques en Colombia. Con el propósito de generar conciencia ambiental en los ciudadanos y exponer la importancia que tiene cuidar los recursos naturales del país, el senador del partido Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, presentó un proyecto de ley que impulsa la reforestación de bosques en Colombia y fue aprobado por la Comisión Quinta del Senado. Bueno, pues aquí lo que hace el proyecto de ley que hemos presentado y que ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión Quinta, es que vamos a dar muchas herramientas para que podamos motivar a los ciudadanos a sembrar muchísimos árboles en las cuencas hidrográficas, en las áreas de preservación ambiental. En este sentido, el senador Jorge Eduardo Londoño, quien también impulsa esta iniciativa, aclaró los beneficios que traería este nuevo proyecto de ley, entre ellos becas educativas y descuentos en matrículas de educación superior. Con las alcaldías, con las gobernaciones, con las corporaciones autónomas regionales, con las universidades, con los ciudadanos, pues vamos a iniciar un proceso de reforestación en el país. Cabe resaltar que el proyecto fue aprobado durante el Día Mundial del Medio Ambiente y pasará a plenaria para dar lugar a un segundo debate. El Senado de la República estudió un proyecto de ley que busca reglamentar el trabajo de los domiciliarios en Colombia, con el fin de garantizarles unas mejores condiciones laborales y de seguridad social. El Senado de la República comenzó a estudiar un proyecto de ley que tiene como objetivo reglamentar el trabajo de los domiciliarios, o popularmente llamados mensajeros. Creemos básicamente que personas como los rapidenderos o los conductores de Uber, en virtud de ese modelo particular de trabajo, reciban básicamente por parte de la plataforma un pago de la mitad de lo que les cuesta a ellos, las pensiones y la salud. Yo creo que las pensiones y la salud es un derecho fundamental de estas personas. La iniciativa es impulsada por el senador Rodrigo Lara del Partido Cambio Radical, buscando mejores condiciones laborales y seguridad social para los domiciliarios. Y el derecho que tiene el pueblo colombiano a que la salud y las pensiones de estas personas reciban contribuciones por parte del empleador que se enriquece con una renta obtenida con el trabajo de estas personas. Este proyecto comienza su tránsito en el Congreso y se espera que sea aprobado en el primer debate antes que culmine el actual periodo legislativo. Con la asistencia de la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, se instaló la nueva comisión accidental que se encargará de hacer cumplir los derechos de la niñez en Colombia. Les contaremos de qué se trata y cuál es la opinión de algunos ciudadanos aquí en La Gente Opina. El presidente de la nueva comisión, senador Edgar Palacio Mirraji, tendrá el apoyo de las instituciones nacionales para cumplir sus objetivos en favor de los menores y adolescentes en cabeza de la Alta Consejería para Asuntos de la Niñez de la Presidencia de la República así como la Primera Dama de la Nación, señora María Juliana Ruiz, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y autoridades como la Fiscalía, Ministerio Oriente y la Policía de Infancia, entre otros. Es la instalación de la Comisión Accidental por la Niñez. Estamos trabajando en equipo la Comisión Accidental por la Niñez de la Cámara de Representantes y la del Senado de la República. Nuestro objetivo es contundente, erradicación de la pobreza y específicamente de todos aquellos factores que no permiten el desarrollo de nuestros niños en Colombia. Tendrá también a su cargo velar por el cumplimiento de los derechos de los menores y adolescentes y se encaminará en gestionar ante los entes nacionales, regionales y locales, dar respuesta ágil a los problemas que aqueja de esa población, afectada últimamente por los hechos violentos y propender por la protección de los mismos. En Colombia todos estamos consternados con los últimos hechos que han ocurrido, violencia contra nuestros niños y con nuestras niñas. La finalidad de nuestra comisión es su protección, porque miren que las cifras son tan alarmantes que de 175 países somos el tercer país que ejerce mayor violencia contra los menores de edad. Es un llamado a Colombia a unirnos y esperamos que esta comisión tenga un papel protagónico en aras de su protección. Ante la expectativa que se registra ante la creación de la nueva comisión del Senado, Casa de Leyes salió a las calles para conocer la opinión de la ciudadanía. Pienso que es una gran iniciativa porque se toma en cuenta esta población que más que nuestro presente es nuestro futuro y no solamente se prevalece, además protegerlos y mejorar su calidad de vida. Siento que es un paso bastante importante que da el país porque los niños son el futuro de Colombia y siento que ellos necesitan ser escuchados y ser aquí representados por los congresistas. Pues me parece muy interesante que el Congreso esté presentando esa comisión porque realmente los niños en este país están un poquito desprotegidos y si es para mejorar su salud, su educación, el bienestar en general, es aplaudible. Pues es muy importante que haya una comisión accidental que se dedique únicamente a los temas de niñez en cuanto al tema de educación, nutrición, sus derechos y que desde el Senado se legisle en pro del beneficio de los menores de edad. La comisión trabajará también en conjunto con la también recién creada en la Cámara de Representantes. Yo creo que es muy importante que por primera vez tengamos una comisión conjunta de protección a la niñez y se pueda no solamente hacer el control político a todos los programas que tienen que ver con la niñez en Colombia sino también ser un articulador de las políticas públicas. La comisión se encaminará en ofrecer beneficios para las niñas, niños y adolescentes quienes tendrán una herramienta más para hacer valer sus derechos y protección. Esta semana la Comisión para la Equidad de la Mujer realizó un debate de control político donde se dieron a conocer nuevas cifras sobre el feminicidio en Colombia. Lamentablemente este es un hecho que va en aumento. La senadora Aida Bella, quien fue la citante a este debate de control político, señaló que el feminicidio en Colombia no es cuestión de cifras sino que se requiere humanizar todas las entidades. Estamos absolutamente aterradas, ha subido tanto el nivel de la muerte de las mujeres por sus parejas, exparejas, maridos, exmaridos, que solamente en mayo nos asesinaron 42 mujeres y en junio va una también por día. Y nosotros pensamos que esta cifra macabra tiene que superarse en Colombia y una de las primeras cosas es la educación. Lo que vimos es que los medios de comunicación también nos pueden ayudar muchísimo, por ejemplo, recordando que no se puede golpear para educar. La presidenta de la Comisión para la Equidad de la Mujer, Ana María Castañeda, aseveró que las cifras de ataques a mujeres son alarmantes. Además señaló que desde la comisión se está monitoreando día a día lo que está pasando en el país, ya que se ha vuelto notaria de lo que está sucediendo con todas las mujeres de Colombia. Como comisión nos hemos propuesto poder llegar a cada región apartada del país y contarles, socializar a todas estas personas que agreden diariamente a las mujeres a los que serán sometidos si siguen con este tipo de comportamientos. Según un informe oficial de la Fiscalía General de la Nación, en el año 2018 se produjeron 5.296 homicidios, de los cuales 449 contra mujeres y 118 fueron feminicidios, con el 75.42% esclarecido. Asimismo, en el 2019 van 427 casos, de los cuales 105 corresponden a feminicidios. El ente de control indica que los departamentos con mayor índice de este delito se registran en Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Magdalena. Continuaremos con más información legislativa del Senado de la República después de unos mensajes institucionales. Igualdad. Cuando la gente, sin importar su origen, raza, sexo o religión, comparte el mismo andén, el mismo parque y el mismo transporte público, así como debe ser. Sencillo. ¿Y qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sane? ¿Qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz? Y que ésta sea estable y duradera. Y por último, ¿qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente? GED. En Marcha. Igualdad. Cuando la gente, sin importar su origen, raza, sexo o religión, comparte el mismo andén, el mismo parque y el mismo transporte público, así como debe ser. Sencillo. Paciencia. Cuando el semáforo está en verde y usted ve que si cruza, bloquea la intersección, decide detenerse, encender las luces estacionarias, respirar y esperar. Fácil. ¿Y entonces no puede vender la finca, señora Rubiela? Ni hipotecarla ni nada. Esta finca yo la compré, pero no la registré. Es que usted es propietaria solamente cuando registra los bienes, pero está de buenas, porque mañana llega al pueblo la unidad móvil de la superintendencia, de notariado y registro, y allá le dan toda la orientación. ¡Buenísimo! La superintendencia de notariado y registro recorre el país con sus unidades móviles para que usted reciba orientación para legalizar sus tierras y sus inmuebles y pueda venderlos, hipotecarlos o negociarlos. Infórmese en www.supernotariado.gov.co. Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de notariado y registro. Con un amplio apoyo de diferentes bancadas políticas, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de modernización del sector de las tecnologías y las comunicaciones con el fin de garantizar el acceso a la conectividad a las zonas más apartadas del país. Más de 20 millones de colombianos, principalmente de las regiones más apartadas del país, podrán tener acceso a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Así lo contempla el proyecto de ley TIC, que fue aprobado en tercer debate en la plenaria del Senado. La iniciativa busca mejorar las condiciones de los ciudadanos en el acceso a las nuevas tecnologías. Con este proyecto se van a conectar alrededor de unos 20 millones de ciudadanos colombianos que no tenían acceso a la conectividad. Por su parte, la ministra de las TIC, Silvia Constaín, resaltó la aprobación de este proyecto de ley en la plenaria del Senado y aseguró que traerá profundos beneficios en materia de conectividad a los colombianos que hoy carecen de este servicio. No importa dónde nazcamos en Colombia, no importa en qué estrato socioeconómico estemos, que podamos tener acceso a todas estas ventajas que le da a uno el estar conectado. El proyecto de ley de tecnologías de la información y las telecomunicaciones busca también optimizar el uso del espectro electromagnético hasta por 20 años y crea un organismo regulador convergente donde la Agencia Nacional de Televisión haga parte de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones. Eso es llegarle con oportunidades de acceso a la conectividad a los colombianos de estratos uno que hoy no tienen acceso a un Internet de banda ancha. Se solucionaron unas dudas acerca de la independencia de ese nuevo ente regulador, acerca de los recursos para los canales regionales. Por otro lado, las bancadas de oposición advirtieron de errores y carencias en esta iniciativa en temas como la conectividad, el manejo del contenido de los medios de comunicación y la ampliación de las licencias del espectro electromagnético. Lo que va a terminar sucediéndole a los colombianos es que van a reducir a nada la televisión pública, van a terminar quedándose incluso con los propios canales de televisión privado, eso va a terminar en manos de las transnacionales. La iniciativa fue aprobada por la plenaria del Senado y dio curso a la Cámara de Representantes para convertirse en Ley de la República. El Centro Democrático radicó un proyecto de ley para impulsar y fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas del país. El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, en representación de la bancada del Centro Democrático, radicó un proyecto de ley que tiene como objetivo impulsar un marco regulatorio para el emprendimiento, el crecimiento y la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia y aumentar así el bienestar social y la equidad. La totalidad de la bancada del Centro Democrático, Senado y Cámara, presenta un proyecto para impulsar el emprendimiento, el crecimiento y la consolidación de las MIPIMES en el país. Este proyecto tiene el capítulo de plazos máximos para que las MIPIMES puedan tener liquidez y para que los consumidores, los grandes almacenes, tiendas de cadena, etc., que se proveen de las MIPIMES, les paguen más a tiempo. El proyecto de ley en su conjunto contempla cuatro ejes. Plazos máximo de pago, fomentar el emprendimiento y su financiación, medidas de apoyo para las MIPIMES que incluya la simplificación de trámites y beneficios en compras públicas, acceso al financiamiento y asociatividad, además de un marco institucional que busca mayor eficiencia en las instancias de diálogo con las MIPIMES y el ecosistema emprendedor. Hola a todos y bienvenidos a esta sección Senadores en Redes. El pasado 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, un día para pensar y reflexionar en la importancia de cuidarlo. Veamos en Twitter lo que publicó el senador Julián Bedoya sobre este tema. Arroba Julián Bedoya. El desarrollo sostenible en las regiones y las actitudes diarias de los ciudadanos son acciones importantes para la protección del medio ambiente y la reducción de la contaminación. El cuidado del planeta es un deber de la humanidad. Esta semana quisimos conocer a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Senado GovCo, cómo ayudan nuestros seguidores a cuidar el medio ambiente. Aquí están las respuestas de nuestra encuesta Senado. Hoy nos unimos al Día Mundial del Medio Ambiente y queremos saber cuál de las siguientes prácticas realiza usted para ayudar a cuidar nuestro planeta. El 50% de las personas respondió a ahorro, energía y agua. El 16% recicla residuos. El 21% evita usar plástico. Y el 13% siembra árboles, con un total de 185 votos. Los senadores Nora García, José David Name y Guillermo García Realpe publicaron también sobre este tema e incluso hicieron proposiciones durante la plenaria. Veamos. Arroba Nora García B. Hoy, en el Día Mundial del Medio Ambiente, los invito a recordar lo importante que es ser conscientes del impacto que nuestros actos tienen sobre el planeta. Seamos parte del cambio. Arroba José David Name. Hay que seguir apostándole a nuestro planeta y cuidarlo con pequeñas acciones que sumadas aportan mucho a la sostenibilidad. Numeral Día Mundial del Medio Ambiente. Desde el Congreso continuamos trabajando por las energías limpias, espacios libres de humo y el medio ambiente. Arroba G. García Realpe. Gracias a los senadores de diversas bancadas que apoyaron nuestra proposición para que en la plenaria del Senado se apruebe en último debate el proyecto San Andrés sin Plástico. En el Día Mundial del Ambiente es necesario entregarle buenas noticias al país. Numeral Paz con la Naturaleza. Así finaliza nuestra sección Senadores en Redes. Sigan conectados con nuestra agenda legislativa en la página web www.senado.gov.co. Nos vemos pronto. Sigan viendo Casa de Leyes. Vamos a ver algunos mensajes institucionales, pero ya regresamos. Se llevaron todo lo de valor. Aprovecharon que no estábamos. Me hackearon y me desocuparon toda la cuenta del banco. Siempre llaman a amenazar. Cada vez me piden más plata. Me dejaron sin papeles y hasta sin el celular que estaba estrenando. Para combatir la delincuencia, a denunciar. Uno, ingrese a la página de la Fiscalía o a la de la Policía Nacional. Dos, identifique el delito. Tres, ingrese sus datos y anexe todas las pruebas. Sin filas, en pocos minutos. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Cuando usted va en su bici y conduce con cuidado, y aunque le guste la adrenalina, no debe pasarse los semáforos en rojo, porque usted piensa en su vida y en la de los demás. Simple. Colombia, país marítimo. El 45% del territorio colombiano está representado por mar. Los océanos de biodiversidad, comercio, tecnología, industria y recreación mueven la economía del país. Con el aporte del Gremio Marítimo, la gente del mar y la ciudadanía, la Dirección General Marítima vela día a día por la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar y el desarrollo científico y tecnológico de la nación. Porque juntos consolidamos nuestro país marítimo. Gobierno de Colombia Empatía Cuando usted es un bacán con el habitante de la calle de su cuadra, le hace la charla, lo invita a un centro de atención o llama a un ángel azul como yo para que lo visite. Pase. En una audiencia sobre políticas públicas del arte del teatro en Colombia, gestores culturales del país le pidieron al gobierno la creación del Fondo Nacional del Teatro con el fin de aumentar los recursos económicos para el financiamiento de su actividad. Bajo el criterio de Economía Naranja, el Plan Nacional de Desarrollo priorizó las grandes industrias del espectáculo y en línea con esta agenda del gobierno, la senadora Aida Bella desarrolló una audiencia sobre políticas públicas del arte del teatro en Colombia. La cultura es una de las expresiones fundamentales del ser humano y necesita muchísimo apoyo. Ellos han hablado no solamente de sus salas, de las salas concertadas, de las que tienen el nacimiento, de los requerimientos de muchos jóvenes que quisieran estudiar, que quisieran estar, pero también han hablado de la falta de recursos. Al evento asistieron gestores culturales de distintas regiones del país, quienes pidieron al gobierno la creación del Fondo Nacional del Teatro. Nosotros tenemos una ley del teatro que no hemos podido poner en práctica, ya la tenemos desde el 2008. Y esa ley decía que lo fundamental era crear el fondo para que pudiéramos desarrollar la ley. Eso no se ha podido hacer. Entonces nos parece que este momento es muy pertinente para crear ese fondo. Los directores de teatro hicieron esta petición a la ministra de Cultura, Carmen Vázquez. Inclusive hay algunas propuestas sobre la estampilla Pro Cultura, que podría ayudar a financiar, sobre algo en la telefonía, algunos impuestos regionales. Al respecto, la ministra se refirió al presupuesto destinado para este año al Programa Nacional de Estímulos. Estímulos para creación, producción, investigación, circulación de todas las áreas del sector de la cultura, incluido por supuesto el teatro. Son más de 23 mil millones de pesos que están ahí esperando por nuestros sectores culturales, por nuestros artistas. Por ello es tan importante reiterar la invitación para que se presenten, ingresen a la página del ministerio y puedan encontrar esas convocatorias. Los expertos en esta materia pidieron a la senadora Aida Bella apoyar desde el Congreso la labor de los dramaturgos, productores, directores y actores de teatro para que el próximo Presupuesto General de la Nación contemple recursos que fortalezcan su oficio. En una audiencia pública se analizaron alternativas para regular el uso del plástico en Colombia, con el objeto de no generar más contaminación y proteger el medio ambiente. El objeto fue analizar diversas posiciones frente al uso que se le viene dando al plástico en su disposición final con reciclaje y cómo las industrias podrían reemplazarlo por otro elemento no contaminante. Así lo explicó el senador citante de la audiencia pública, el senador Edgar Palacio Minrají, al indicar que la propuesta es regular su uso con responsabilidad ambiental y social. Hemos visto cómo el plástico no es el problema. El problema es la falta de cultura en el reciclaje, la falta de educación, pero encontramos además que es una oportunidad para generar empleo y desarrollo. Por su parte, los industriales anunciaron aplicar un manejo ambiental adecuado a través de la reutilización y así darle otro uso. Nuestra propuesta es una alternativa, es resolver el plástico que es un recurso natural no renovable y convertirlo en una alternativa que sirva para la construcción de parques infantiles, para aeros de bus, para construcción de vivienda. Entonces, que entendamos que si el plástico tiene un buen manejo, lo podemos convertir en darle un nuevo uso, darle una nueva vida al plástico y aprovecharlo y disminuir un poquito la brecha de pobreza que hay en Colombia. El proyecto de ley que ocurre en la Cámara de Representantes es objeto de ajustes para que se regule la producción y el uso en protección de la naturaleza, que ha sido altamente afectada en su disposición final y en particular en los mares y fuentes hídricas. Hemos llegado al final de nuestra emisión, pero antes de despedirnos, les recuerdo que pueden seguir conectados con la actividad legislativa del país a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarán como arroba senado govco. Nos vemos la próxima semana con más información aquí en Casa de Leyes. Hasta pronto. La Cámara de Representantes La Cámara de Representantes